con las masivas de golpe con las masivas . . . . . . . . Esto es JP contra Kami, esto es R1? Pista ya que ha jugado bastante bien Que no, que no hay artigo, que no hay artigo, que no hay artigo otra vez Tienes jugando de verdad paciencia como debes jugar A ver si logra encontrarle una apertura muy ofensiva Ahí la encuentre, no pudo capitalizarla Puede ser de estar aquí, cuidado Caía, moviendo muy bien, hay problemas serios aquí Level 1 por qué no Están agatados, hay problemas aquí, GG, el matodazo Pueda super cosa y cálmese Ahí, ahí está, este es pan fredigin Otra vez gasturado, men Esaía, muy clean, cuidado Esaía, encuentra el otro lobo en la pared Carga a level 2, carga a level 2 Tira a level 2 de una vez Y ahí lo agarra otra vez y se acaba de jugar, bro Hablemos en el otro juego, mami Oh, golpea, pero el overhead Efectivo Koki Koki Se pasó Pisa ya simplemente dice que no Muy un lindo el combo ahí Lo acabó con el overhead, creo que no podía haber Lo que a verlo acabó con un Un to true combo, pero Se funciona, y bueno, esto es bien Tenía demasiado scaling ya, quizá no. ¡Egenia ahora ha encontrado los buenos openings! ¡Yerra ahí es el round! Está ahí ahora... ¡Con barra! ¡Pan Pan! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡En level 2! ¡Qué conecta! ¡Sideswitch! ¡Nuevo por la pared! Le quita... Le hace daño al overdrive. ¡Se jugó! ¡No! ¡Round around! ¡Estamos! ¡Estamos full! ¡De dinero! ¡No del Henry! ¡Solamente una barra ahora para esta idea! ¡Pero Amnesia! ¡No funciona! ¡Después de boca! ¡¿De vida qué?! ¡Castigado por ello! ¡Está buscando spacing! ¡Logra! ¡Logra! ¿Qué te digo? ¡Está buscando spacing pero al mismo tiempo logra como... ¡No! ¡Veis al Henry intentando ser approach y que castiga! ¡Ay no! ¡Castigado! ¡Vader Amnesia! ¡Level 3! ¡Claro que sí! ¡Mata bro! ¡Eso! ¡Mata bro! ¡Un juego! ¡A un juego! ¡Está ahí! ¡Cando era manera! ¡Vamos! ¡Quién! Ok. No logro reaccionar con el DI pero al menos lo cogió con el... el berry. ¡So it's fine! ¡Ey! ¡Quieres que esté juego! ¡Entró el Henry! ¡Bastante bueno! ¡No logró conseguir bastantes mas tarde! ¡Pero muy buen Entry! ¡Ay! Se murió. ¿Qué le pasó ahí? Otra vez, no. Esta vez pendiente al Geni, la de Level 1, la de Level 2, por si acaso. Esto pudo ser peor ahí, si ya no lo conozco, ¿qué tal era el combo de la esquina? Get spawnished, Fred. ¡Ah, ok! ¡Argenic que pudiera entrar! ¡Ay, mi madre! ¡Bro! ¡Argenic con Vincent dice, roba ese juego! ¡Oh, oh! ¡That's all! ¡Muy bueno combo, muy muy macho!